Hace bien para despejar el peligro. Quizás por acá encuentre la oportunidad Pereira. Imperfectable. ¡Ahí está! Ha llegado Mario el gol que necesitaban para seguir soñando en el ascenso. Sí señor, realmente le ha costado una barbaridad, pero lo han conseguido. Fíjate cómo festejan los hinchas. El balón que pasa apenas por debajo del travesaño Mario. Como decía un amigo mío periodista, pasó rozando el travesaño pero por la parte de abajo. Bien it.